Amiguitas, ¿cómo estáis? Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Eva Y bueno, hoy va a ser un vídeo un poco random, en realidad hoy no iba a grabar Pero he dicho, bueno, se viene una semana complicada y el día de hoy va a estar gracioso Pues mira, why not, os voy a llevar conmigo Os voy a poner un poco en situación, en realidad ya es por la tarde, creo que son casi las 5 Por la mañana la verdad que he hecho poca cosa, más bien nada Me he hecho de comer un plato de pasta, una pasta verde, súper rara, que compré el otro día en Lidl Y la verdad que estaba bueno Y le he hecho una salsa así con un mix de setas congeladas, leche evaporada Le he desmenuzado un poco de tofu para eso de que haya proteína en la comida Espinaca, una cucharadita de salsa de trufa, un montón de pimienta Y después le he rallado parmesano por encima y yo creo que ya, no sé Y eso, me he duchado, me he vestido Por cierto, esta sudadera me la compré el otro día en Bershka No sé qué me ha pasado este año, la verdad que tampoco tengo mucha intención de comprar Pero me he perdido toda la rebaja Literalmente lo único que he comprado este año en la rebaja ha sido un chaleco así de borreguito De H&M, de la colección que hicieron con Smiley Que la verdad que me flipa y lo estoy usando un montón Y el viernes, bueno, y ayer también fui a darme una vuelta por las tiendas Y no había ya nada de rebaja Pero la verdad que andaba detrás de una sudadera que fuera así como súper anchita Con fin, no sé qué, os la voy a enseñar Básicamente de este estilo Y además la buscaba también negra Y eso, me la cogí de Bershka No es de rebajas, pero sí es de esto que tiene como un poco de descuento Me costó 16 o 15 euros así Así que hoy estamos de estreno No sé si va a ser muy buena idea porque va a venir después kiwi Y combinación kiwi con sudadera negra Te deja la sudadera con un poco de topping de pelito perruno Pelirrojo En fin, me voy a poner esto de los lábios porque Si no, no puedo vivir El caso que me enrollo como una persiana Que me he duchado, me he vestido En un rato va a venir Ale con kiwi ¿Y cuál es el plan de hoy? Pues el día 10 Y hoy es día 13 Mañana es San Valentín, por cierto Guau, qué interesante El caso es que el día 10 Era el cumpleaños de kiwi Que cumplía ya 5 años Y Ale y yo somos literalmente los peores padres del mundo Y se nos olvidó Y claro, como kiwi aún no sabe hablar Pues no nos avisó Fatal Y todos los años Ale, por hacer las gracias Pues le pone a kiwi el día de su cumple Pues un plato de pasta con una velita O con el número de su cumple O lo que sea Y este año pues se nos olvidó por completo Entonces, para compensar Se me ha ocurrido que le vamos a hacer hoy una tarta de perro O sea, con receta de tarta para perro Así que cuando llegue Ale se la haremos Y pues le cantaremos cumpleaños felicitos a esas cosas Lo mismo pensáis que estoy cucú de la cabeza Pero bueno, no, es que me hace mucha gracia Y oye, que los que no tratáis a vuestro perro Como si fuera uno más de la familia Sois malas personas, que lo sepáis Pero bueno, yo tampoco puedo hablar mucho Porque se nos había olvidado el cumple Total, que entre que llegan y no llegan Pues me voy a estar arreglando Tengo ya la cara limpia y todas esas cosas Así que vamos a empezar directamente con las cremitas y tal Me voy a recoger el pelo No me lo quiero manchar Así que me voy a poner esto Ya vuelvo a ser una persona de pelo súper graso O sea, que cuanto menos contacto el pelo con la cara Y con las cremas y todo ese tipo de cosas, pues mejor Vale, ya me he puesto mi bálsamo de labios de siempre Que es este, Aquafor de Eucerin Lo he dicho muchas veces Pero para todo el mundo que tenga los labios súper secos Que esté en tratamiento de acné o lo que sea 100% recomendado Y el bote grande No os compráis los botecitos pequeños Que pone que son específicos para labios Porque esto es literalmente lo mismo Hace lo mismo y sale mucho más barato O sea, esto lo tengo yo ya desde hace un año Y todavía no se me ha gastado Renta mucho Y en la cara ahora mismo estoy probando Los productos de Yepoda Que este vídeo no es colaboración ni nada Pero bueno, son los productos que estoy usando ahora Para poder haceros en el futuro Un vídeo de review Y pues obviamente para eso tengo que estar probándolos Y spoiler, de momento me están gustando mucho Me voy a poner ahora el mist Adoro ponerme los mist estos Porque es gustosísimo Echarse esto en la cara Fresquito, hidratante Ahora me voy a poner la crema de día ¿Cuál es el siguiente paso? No me defraudeis, a ver Obviamente la crema del sol O sea, esta está ya en las últimas Pero siempre se puede sacar algo más ¿Ves tú? Estoy pensando Cómo se maquillaría una madre Para el cumpleaños de su hijo En este caso, un hijo perruno Pues yo creo que sería algo así Como un make up No make up En plan que si te veas Como la piel súper bien Bien luminosa y tal Pero nada así Muy loco La película que me estoy montando No me dan los goya Porque ya los repartieron ayer Que si no Uy, los pelos de las cejas No me gusta quitarmelos Cuando ya me he echado las cremas Pero Yo no puedo verme estar así Me voy a poner las pinzas Uf, es que quitarse las cejas Con ya todas las cremas hechas Es una mierda Porque se quedan todos pegados en la cara Vale, ignorad que me he quitado Un punto negro de ahí El bigote también me lo quito Con pinza Antes me lo hacía con cera Pero me salían un montón de granitos Así que No Empezamos con las cejas Me las voy a peinar bien Hacia arriba Y ahora me voy a estar poniendo Este fijador Que es de NYX Se llama Thick it, stick it En el tono taupe Es de estos que son así Como que tienen fibras Para rellenar más las cejas Me lo mandaron Para que lo pruebes En un vídeo de TikTok Y la verdad que me ha encantado Te las deja como súper fijas Rellenas y tal Así que pues bueno Un descubrimiento Tiene un efecto modulable O sea cuanto más te las pases Pues más rellenas se quedan Con estos productos Yo siempre voy peinando así Por aquí Las cejas hacia arriba Y aquí como hacia arriba Pero hacia el lado Vale pues así Y ahora yo también me doy un poco Con el cepillo Para terminar de peinar Algunos pelitos Y ahora me doy Como unos toquecitos así Para que se como que se peguen A la piel Y se queden más fijos Esa es mi técnica Corrector El de siempre El camuflash De Catrice La ojera La marquita Y ya está Os quiero confesar Que últimamente Estoy un poco Rayada Con YouTube Porque siento como que Es muy complicado Que mis vídeos Lleguen a más gente No sé si es culpa De la plataforma Que no recomiendo a mis vídeos No sé si es culpa Del contenido que hago Y bueno yo agradecidísima Por las personas Que veis mis vídeos Y tal O sea Que me los vean Mil, dos mil Tres mil Cuatro mil personas Ya me parece Como una barbaridad Bueno yo mientras pueda Y le pueda seguir Dedicando tiempo A esto y todo eso Pues seguiré por aquí Porque me encanta Pero obviamente Me gustaría que YouTube Me ayudase un poquito más Me voy a quitar esto ya Me voy a poner un poco Como de bronzer Contorno Como se llame esto Y por otro lado Estoy contentísima Creo que por aquí No lo he dicho Pero por Instagram Sí Y es que A final de mes Nos vamos a Nueva York Una semana Tengo unas ganas O sea Que no puedo más Y obviamente Pues lo vais a ver Todo por aquí Así que si no estáis suscritos No sé qué hacéis Porque ese contenido No lo podéis perder Un sueño Como colorete Me voy a poner este tinte Que ya os lo he enseñado Más veces De YesStyle De la marca McQueen New York Y ayer me lo puse Me pasé tres pueblos Y fui como un payaso Así que Hoy me niego Voy a probar a ponerme Como un poco en el dedo Y a partir de ahí Dar toquecitos Vale Así mucho mejor Me lo pongo así Con un dedo Y con el otro Limpio Difumino Encima voy a poner Este colorete en polvo Que es de Catrice De hace 8 millones de años Este tipo de cosas caducan Seguro que sí Espero que no se me haya malinterpretado Lo de antes O sea No quiero decir Como que me parezca poco Es simplemente Como que a veces Haces un vídeo ahí Con todo tu esfuerzo Todo tu corazón Todas tus ganas Y pues te da coraje Que no llegue a mucha gente Pero bueno Y pues cuando haces algo así Con tantas ganas Y tanto esfuerzo Pues te gustaría pues Que lo vea Cuanta más gente mejor Pero después La mayoría de las veces No ocurre eso Por lo menos a mí Entonces te quedas como un poco Joven ¿Sabes? Pero bueno Yo agradecidísima Por los que estáis por aquí Siempre apoyando Que sois la gente más chula del lugar Me voy a estar marcando Los párpados un poco Con esta sombra Que también es de YesStyle Eritash se llama Básicamente porque este párpado Lo tengo como un poco Rojillo Porque está bastante seco Entonces así Este lo igualo un poco Y ahora me voy a poner Un poco de iluminador En el centro del párpado Que eso siempre queda bien La verdad Acabo de ver esto Que hacía un montón de tiempo Que no lo utilizaba Que son las típicas Sombras líquidas estas Que compraba yo en Corea Me voy a poner un toquecito aquí Como me ponía yo antes Ahora viendo el glitter Me he acordado que mañana Ya es el penúltimo capítulo De Euphoria ¿Cómo está siendo esta temporada? ¿Cómo está siendo? Espero que la estéis viendo Yo estoy loca, ¿eh? O sea, es que no puedo pensar En otra cosa que no sea Euphoria A mí esta temporada Me está dejando un poco cucú No estoy bien Voy a quitar el bálsamo un poquito Y voy a hacerme un truco Que es viral en TikTok Que es básicamente Perfilarte los labios Con tu lápiz de ceja O sea, yo solo tengo este Y es muy marrón O sea que Miedo Uf Es que como no me pinto nunca los labios Ahora me los veo pintados Y digo Menudo cuadro, hija Vale Lo voy a difundir un poco El caso ahora En el centro del labio Y te tienes que poner Lo que tú utilices Como colorete ¿Qué pasa? Que yo como colorete He utilizado esto Que es una tinta Entonces No sé si es muy buena idea O esto El bronzer Pero claro, esto es polvo ¿Me pongo esto? Yo creo que no Que debería ponerme esto Aunque sea un poco Y ahora por último Gloss ¿Qué opinamos? Oye, pues ni tan mal Este truquillo Me gustaría un poco más Si mi lápiz de ceja No fuera tan oscuro Pero bueno Vale, no No me puedo dejar el pelo suelto Porque vamos a cocinar Pastel Una Mi pinza Como siempre Pues nada Ahora seguimos Cuando lleguen Ale y Kiwi Y hacemos la tarta Me voy a cambiar los pendientes Y me voy a poner estos Que me los compré en Corea Y nunca los utilizo No sé por qué Porque la verdad Que son muy chulos Pues nada Por cierto Este es el chaleco Del que os hablaba antes Que ha venido Ale Está abajo Pero me ha dicho Que vayamos a dar una vuelta Antes de que se vaya el sol Que como veis Está bajando Así que pues nada Haremos el pastel más tarde ¿Y el cumpleañero? ¿Dónde están? Pues no voy Y grabo yo un maquillaje No sé que no sé cuánto Y me doy cuenta ahora Que no me he puesto rímel Se me ha olvidado por completo En fin ¿Qué opinas? Fatal Hombre Si es que uno de los pasos Más importantes Pues se me ha ido la pinza Y no me he echado Kiwi Ahora te voy a hacer un pastel ¿Te apetece? ¿Un pastel de cumple? Ay Qué sueñito ¿Esto solo uno? ¿O solo uno? Bueno Ya estamos de vuelta en casa Así que vamos a hacer El pastel Y los ingredientes van a ser Que no venga nadie a decirme ¿Esos los perros? No sé qué, no sé cuánto Esto es lo que voy a echar Pueden comer los perros perfectamente Así que no pasa nada Y un día es un día Manzanas y zanahorias Una cucharada de harina Solo tengo de esta de bizcocho Es lo que hay Y de avena Le voy a poner también crema de cacahuete Esto que es como compota de manzana Que es 94% manzana Un poquito de aceite de oliva Y yogur Todo esto buscando En recetas de tartas para perros Y adaptándolo un poco A lo que yo quería hacer Así que nada Vamos al lío Ahí viene el cumpleañero ¡Ahí viene el cumpleañero! ¡Míralo! ¡Eh! Lo primero va a ser Rallar la zanahoria Y la manzana Si escucháis ruido de fondo Es que voy jugando Y allí me compré este platito Para rallar cosas súper monos Es que voy a ponerme en cuenta Conocer No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Felic! ¡Ya! Estaba viendo las fotos y los vídeos que hemos hecho Me meo Ya se han ido a la ley kiwi Obviamente no se ha comido la tarta entera Se ha llevado un trozo en un tupper A kiwi le ha encantado O sea, no paraba de pedir más y más y más Lo que he dicho antes Obviamente la tarta es apta para perros En plan esos ingredientes Pero es que además esos ingredientes en concreto Sabemos que le sientan bien a kiwi O sea que todo ok y todo en orden Que nadie se preocupe Y no, no hemos comido ningún trozo Porque ya después le he puesto las chuchas de perro encima Entonces, obviamente ya sí que no Pero bueno, hemos probado un poquillo la masa Al desmoldarlo Y pues a ver No sabía a tarta humana Porque no lleva azúcar Pero bueno Que te la puedes comer perfectamente En fin, espero que os haya gustado este vídeo Tan random La verdad que tengo hambre Así que voy a hacer algo de cenar Súper rápido En plan quesadilla o algo así Y ya pues poco más Veremos algo en la tele Y a dormir Que mañana es lunes Empieza una nueva semana Y esta encima se viene un poco Ocupada Así que nada No os olvidéis de suscribiros al canal Para no perderos nada de nada Os dejo mi Instagram por aquí Os leo en los comentarios Y nos vemos muy 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 pronto En un próximo vídeo ¡Adiós! Adiós! Adiós